La organización CAT-CAT capacita a los miembros de la coalición comunitaria del municipio de Choloma con el propósito de que estos brinden orientación a los comerciantes de bebidas alcohólicas. Dermichacón, voluntaria de la coalición de CAT-CAT en el municipio, proporciona detalles de qué es CAT-CAT y cuál es el objetivo de la capacitación que se llevó a cabo en instalaciones del Centro Cívico Edmar Romero de Callejas. Estamos en el municipio de Choloma desde el año 2012 implementando todo lo que es la prevención en el consumo de sustancias lícitas e ilícitas. Estamos trabajando para todo el municipio desde el año 2017 a raíz de la aprobación de una normativa donde especifica que todos los negocios autorizados de venta de bebidas alcohólicas, antes de iniciar un negocio, de aperturar o de renovar sus permisos, tienen que pasar por la capacitación sobre venta responsable de bebidas alcohólicas. Se desarrolla un temario donde le damos a conocer las leyes nacionales, locales y propias de su negocio, de los riesgos que asumen al tener un negocio de ese tipo y de, sobre todo, el impacto negativo que causa vender bebidas alcohólicas a un joven antes de los 18 años. También hacemos las actividades de prevención con padres de familia, con estudiantes de escuelas e institutos del municipio, porque pretendemos que todos manejemos la misma información y que todos seamos responsables de que debemos cuidar nuestra niñez y nuestra juventud para que sean personas de bien para el desarrollo de nuestras comunidades y del municipio de Choloma. También queremos agradecer todo el apoyo y la disposición que la autoridad municipal, su máxima autoridad, el profesor Gustavo Mejía y todos sus regidores y los gerentes de diferentes departamentos con los que la coalición se relaciona tienen esa disposición siempre de apoyarnos para que las actividades se realicen de manera efectiva. A través del Departamento de Control Tributario, Justicia Municipal y la misma Policía Municipal hay un proceso ya establecido. La coalición no aplica ninguna sanción, sino que es la autoridad la que está debidamente autorizada para eso. La labor nuestra es preventiva, pero sí damos toda la información a los departamentos correspondientes, a la Policía Nacional, la Policía Municipal, Control Tributario, para que ellos tengan conocimiento de quiénes han pasado por la capacitación, porque al final de la capacitación se les tiene una constancia, se certifica y ellos con ese documento pasan y siguen todo el proceso de... el procedimiento que ya la municipalidad tiene establecida para aperturar o no un negocio o renovar su permiso o no. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo principal de esta reunión que se está llevando a cabo con el CATCA? El objetivo principal es, se está desarrollando el módulo de sostenibilidad, porque como le decía al inicio, las coaliciones la integran voluntarios de diferentes sectores, pero llega un momento en que la coalición debe ser sostenible. Entonces estamos desarrollando el módulo que lo hace la consultora internacional Giovanna Vargas, que viene desde Perú. Ella está desarrollando el tema hoy para que la coalición sepa qué cosas hacer a futuro, para que siempre funcione, para que sea apoyada por los diferentes departamentos, qué actividades vamos a hacer, cómo vamos a generar ingresos, de manera que el trabajo de la coalición siempre esté presente en el municipio.